hola amigos de youtube como están bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un nuevo juego de princesa el juego se llamaría princesa la moda de la princesa bella y la verdad que este juego salió hace ya varias semanas y no pude subirlo por motivo de tiempo y entrando ahora de recién este me pillé con varios juegos que sacaron por ejemplo este es un nuevo juego que sacaron y han implementó y han sacado también varios juegos y han implementado más juegos este en la página oficial de disney juniors que esos juegos están en otras páginas pero ya lo han implementado ahí y bueno no serían cinco juegos o seis si no me equivoco no sé cuánto pero he visto varios y lo trataré de subir este todo y para que vean no como son los juegos y a ver si le gusta y para así quieren probarlo no vamos a comenzar con este primer juego que sería de la princesa bella como pueden ver este es una es princesa la moda se llama el juego tenemos que escoger el ambiente y parece que tenemos cinco ambientes vamos a escoger este y en vestidos tenemos 23455 10 15 tenemos 15 vestidos no y vamos a escoger a ver ahí está bueno no podemos hacerlo más chico el tamaño más grande y lo podemos mover izquierda y derecha no ya si queremos nosotros lo podemos eliminar aquí así que vamos a escoger uno uno que combine no puede ser este no 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 puede ser vamos a escoger uno que sea para este puede ser este ver vamos a ponerle este vamos a quitarle el tamaño ahí y ahora vamos a ir en accesorios vamos a ver qué le podemos poner vamos a ponerle a ver qué más ahí vamos a observar qué más hay a ver a este gorro le sirve vamos a ver si le queda ahí no no muy ahí vamos a ponerlo ahí está bien aunque no esté muy bien pero igual a ver lo podemos mover a ver si un poco más grande la verdad que hasta ahí sea hasta ahí sería nomás no no se veía no se puede ver mejor parece que hay nomás pero lo que estamos haciendo ahora es probar nomás vamos a ver qué qué podemos hacer con este juego ahí tenemos no sus accesorios sus amigos vamos a poner este acá ahí mejor vamos a poner vamos a colocar a todo a ver ahí no vamos a poner este aquí ah tenemos también este logotipo de su nombre a ver vamos a ponerle ahí un poco más grande ahí le vamos a poner para que se vea bien y vamos a poner a ver esto serían flores si no me equivoco allá vamos a ponerle este para que combine vamos a ponerle aquí ahí y no y a ver esto sería serían los los personajes pero ya unido vamos a ponerle ahí sería que había libros y y una rosa no vamos a ponerle este brillo para para que se vea bonito ahí ahí no y ahora parece que a ver nos faltaría hacer un libro nomás y una rosa el libro parece que hay nomás y por último la rosa vamos a ponerle es una rosa no como un campano de rosa que será no pero no importa no vamos a ponerle ahí y ahí estarían los los stickers todos los stickers y en accesorios también hay varios accesorios pero no vamos a ponerle casi todo ya que va a ocupar tanto espacio así que vamos a ver no vamos a darle en finalizar y este sería ya nuestra imagen nuestra princesa la moda y lo bueno que se puede también imprimir acá ahí perdón vamos a darle imprimir y a ver no como nos carga bueno no este sería ya listo por si desean imprimirlo también este me da chiste que sale debería salir este solo la imagen nomás no el logotipo de Goldie y Osito de Jiggy y los piratas del país de nunca jamás doctora juguete y esas cosas no pero bueno no este sería la imagen el juego este sería el nuevo juego de la princesa bella ya que han implementado varios juegos y trataré de subirlos por por mi canal a ver no que les parece y bueno ya saben si desean probar este juego el enlace de juego está aquí abajo en la descripción del video y conmigo será hasta el próximo video y con esto me despido hasta luego